Aquí les enseñamos a cómo tratar a la gente. ¡Va a ser la guarita que le vamos a dar! A cortar el pollo sin cortarse un dedo. Por segundo año consecutivo, esta pollería lanzó su curso de verano gratuito para niños de 6 a 15 años. Que nuestros niños no saben pesar, que nuestros niños no saben hacer cuentas. Eso me impresionó porque nuestra tecnología nos ha ayudado mucho, pero nos ha afectado un poquito a nuestros niños. Mayeli cuenta que en el curso los niños desarrollan distintas habilidades. A nuestros niños chiquitos, como estás viendo, les enseñamos las piezas de pollo. Pero tenemos unos niños que son muy, muy activos y dicen, yo quiero aplanar desde ahorita. Tengo este niño que tiene 7 años, Matías, ya sabe aplanar. Tadeo, ya sabe también aplanar y cortar. Tienes 10, 11 y ella, Jacqueline, 13 años, ya sabe filetear. Los niños dicen que les gusta aprender algo que pensaban difícil. Y se volverán a inscribir el próximo año. Sí, se siente padre estar aquí. ¿Por qué? Porque aprendes nuevas cosas y también puedes conocer a nuevas personas. ¿Cuándo fue? Y así. Al final del curso, más de 7 niños recibirán un diploma y el aprendizaje de un oficio. Mitzi Pulido, Fuerza Informativa Azteca.